Música Hacer actividad física regularmente es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud. Si no estás seguro de cómo comenzar o aumentar tu nivel de actividad física, te traemos no sólo las claves, sino ejemplos de gimnasios y deportes muy variados en este especial Ponte en Forma. El Gimnasio 2000 abrió hace 50 años de la mano de Antonio Prada y Aurora Martínez. Desde entonces pusieron el nombre de Urense en lo más alto de la gimnasia rítmica nacional e internacional. Actualmente, con la segunda generación al frente y sin abandonar las señas de identidad de la gimnasia rítmica, se han ido adaptando a los cambios sociales, pasando del modelo de rendimiento deportivo inicial a uno que busca la calidad de vida, el ocio y la salud de los usuarios a través de la actividad física. Desde esta perspectiva, Gimnasio 2000 ha ido incorporando actividades saludables muy demandadas en el fitness, como son el pilates, la gimnasia abdominal hipopresiva y el entrenamiento en suspensión. Pueden realizarse de forma colectiva o de modo individualizado con un personal trainer. Pilates es un método equilibrado de tonificación y flexibilidad de la musculatura en general y de modo especial de la musculatura responsable de la postura. La gimnasia hipopresiva es un sistema de trabajo de baja presión. Entre sus beneficios está la reducción del perímetro abdominal, pero también combate la incontinencia urinaria y mejora la capacidad pulmonar. El entrenamiento en suspensión es un método completo de fitness, que con solo el peso del cuerpo y la ayuda de bandas suspendidas del techo, mejora fuerza, resistencia, coordinación y equilibrio. Además de las actividades colectivas, el Gimnasio 2000 dispone de una sala fitness equipada con máquinas de última generación, cintas, bicicletas, remos, para realizar entrenamientos personales individualizados y adaptados a toda edad y condición. Tiene muy presentes a los mayores en sus programas, ya que son conscientes de que la práctica de ejercicio físico regular es una de las principales estrategias no farmacológicas para envejecer de forma saludable. Con este enfoque, además de adaptar sus especialidades a la edad y condición, desarrollan programas específicos de actividad física y estimulación cognitiva y de entrenamiento personal para recuperar la fuerza y energía funcional asociada a la edad. Tiene usuarios mayores de 80 años que entrenan con regularidad porque el ejercicio bien adaptado es universal. Por otra parte, mantienen la gimnasia rítmica para niños y niñas a partir de 5 años, desde una perspectiva lúdica y divertida, que contribuye al desarrollo psicomotor al tiempo que se inician en las habilidades específicas deportivas. En definitiva, se puede disfrutar de la gimnasia rítmica sin las exigencias de la competición. Desde la experiencia y madurez que otorgan 50 años de historia, el Gimnasio 2000 ofrece actividades saludables y recreativas para toda la familia, en un ambiente personalizado y sin masificaciones, combinando tradición y modernidad. Como dijo Víctor Hugo, 50 años vienen a ser la juventud de la vejez. Vipower está en la calle Monseñor José Álvarez González, en el barrio de Ocouto, muy próximo a la iglesia de Fátima, y su mayor ventaja es que abre las 24 horas del día. Aquí en el gimnasio damos un servicio especializado, una franja horaria por la mañana y por la tarde, a ciertas horas, pero después lo bueno que tenemos es que es 24 horas, entonces cada persona puede venir cuando quiera, a la hora que quiera, y después le puedo mandar por el móvil, lo cual sabe ejercicio, dietas, entonces ese es nuestro punto fuerte, que siempre está atendido en todo momento. Tenemos actividades colectivas, sobre todo nuestro punto fuerte es pilates, porque miramos mucho el control corporal de la persona que esté sana y bien, y que progrese, es un añadido a las máquinas o cualquier deporte que hagas a mayores. Entonces, si hacemos dietas, programas, según la función de la persona lo que necesite, si tiene algún problema de salud, también intentamos mejorarlo, y estamos en ello. Normalmente buscamos siempre que sean grupos reducidos, porque así hay mayor atención y estamos más encima de ellos, entonces siempre buscamos eso, si hubiera más número de gente, pues se daría más clases. Normalmente siempre, y bueno, si estamos arriba en sala y una persona que tiene una actividad y está libre en la sala, pues se puede bajar y la hacemos, o una persona se quiere sola hacerla, no hay problema ni nada. Normalmente en los gimnasios la gente va por proximidad, vamos a basarnos en eso, es lo normal, ¿no? Pero tenemos franja de edad, pues eso, desde gente, pues, gente de edad avanzada, gente mayor que tenemos, pero bueno, hacen cosas más livianas, y después gente joven, sí. Claro, si es muy joven, pues tiene que tener eso, una representación, algo firmado del padre, o a veces vienen algunos con los padres, pero eso se adecua al entrenamiento según la persona y según las capacidades que tenga, y la edad y todo. No cobran matrícula ni cuota de mantenimiento, se paga por anticipado el mes y se acude cuando se desee. El gimnasio es como... son añadidos que tienes en la vida, ¿no? Son, bueno, como si tú comes, bueno, el deporte, el gimnasio, como tienes actividades de, bueno, de bienestar, pues yo creo que es fundamental tener una constancia en el gimnasio para tener una mayor calidad de vida y también tener una mayor felicidad y eso. AVE Fitness es una red de gimnasios que nace de la mano del Centro Deportivo Aveiro, una instalación que se dedica al sector de la salud y el deporte que cuenta con más de 20 años de experiencia. Los servicios son prácticamente integrales, es decir, abrimos a las 6 de la mañana, cerramos a las 12 de la noche y durante ese espacio de tiempo es todo el uso que se le quiera dar a la instalación, tanto en el aula de actividades colectivas como en la sala de cardiovascular, la sala de fuerza, todo el uso que se le quiera dar a la sala todos los días del año. Tenemos dentro del control postural, damos clases de pilates, clases de yoga, clases de stretching, que son estiramientos, algún toque de hipopresivos y luego tenemos clases de fuerza, de cardiovascular, más coreográficas como el Zumba, un poquito de todo. Disponen de su propia aplicación a través de la cual los usuarios pueden hacer la reserva de las clases que quieren realizar a la semana y sin límite, pudiendo escoger todas las que quieran en cualquier horario. Estamos implantando también una nueva modalidad de clases de fuerza en sala en la que con un grupo reducido, 4 o 5 usuarios, el monitor se va encargando de ir haciéndoles un aterrizaje en la sala o en el concepto del entrenamiento de fuerza que están dando muy buen resultado. Al apuntarse siempre se recibe un asesoramiento inicial. Cualquier usuario que se apunta siempre tiene el primer asesoramiento, la toma de contacto con el monitor, que va evidentemente incluida en el abono. Dentro de esa pequeña entrevista se hace una búsqueda de objetivos, hándicaps o lesiones que pueda tener esa persona y en base a eso se le crea una rutina. Y luego sí es el usuario el que tiene que ir desarrollándolo un poquito por su cuenta, siempre con el apoyo del monitor, pero no con una asistencia constante mientras desarrolla dicha rutina de trabajo. Lo que sí es siempre dirigido son las actividades colectivas. Esta época del año es un poco curiosa porque aglutina todos los tipos de usuarios que pueda haber dentro de una sala de musculación de este tipo. Los del propósito de año nuevo se juntan con los de larga duración que llevan todo el año entrenando y entonces se crea, bueno, un hábitat así un tanto curioso. Pero tenemos de todo, desde usuarios con 85 años que vienen con su entrenador personal todas las semanas a hacer movilidad, trabajo de fuerza, hasta opositores, posoperatorios, un poquito de todo. Debido a la celebración del noveno aniversario tienen en marcha una oferta en la que no se paga la matrícula, solo la mensualidad. Desde el gimnasio Olimpo se apuestan por la disciplina y el respeto a través del deporte porque aparte de deportistas, en su centro forman personas. Manuel Novoa cuenta con 43 años de experiencia en el mundo del deporte de contacto y ha sido galardonado con diferentes títulos nacionales e internacionales. El gimnasio está abierto desde las 7 de la mañana de lunes a viernes de 7 a 1 de la tarde de 4 a 10 de la noche. Os servicios son múltiples, hay boxeo, kiboxing, MMA, kinesia para mujeres, después kinesia también personalizada para personas que tienen un horario difícil o por su situación necesitan venir ellas solas o acompañadas con alguna persona más, se le da una clase especial para ellas solas. Tienen clases de boxeo y boxeo infantil, full contact, jiu-jitsu y MMA y ofrecen la posibilidad de preparar oposiciones para cuerpos de seguridad, así como clases personalizadas. El deporte sabéis que es cultura, es salud y es educación. Es lo que intentamos hacer, sobre todo en los grupos mixtos, en las clases como habéis visto, creemos en la igualdad, en la complementación y es el corresponder, intentar enseñar al que no sabe y eso mismo, eso mismo, inclucarlo en la gente que lleva más tiempo, un poquito más de tiempo, inclucarlo, por ejemplo, la persona que acaba de llegar pues que se vea correspondida con la persona que lleva un poquito más, es decir, aflorar el compañerismo, que es lo que es, es la base de la educación del deporte. Fomentan el deporte y el ejercicio como forma de vida. Tenemos un asesoramiento personalizado, hay mucha gente que viene pues y va con problemas de salud, varios, hay muchos problemas de salud y entonces pues hay gente cualificada en los cuales, lógicamente, se le pide un informe médico y a partir de ahí se trabaja individualmente con esa persona, bien sea física o mental. Este gimnasio es una de las cosas que sí tenemos que trabajamos con las dos, que se trabaja con las dos actividades. Puedes venir tanto a pesas como a boxeo, como a full contact, pues en el mismo precio integra todo, no se cobra matrícula, no se cobra matrícula, no se cobra cota de mantenimiento, entonces pues es un poquito más del compañerismo y lógicamente después el que quiera compitir o el que quiera hacer unas cosas más profesionales, eso ya entrenan aparte, ya vienen los sábados, por ejemplo, hoy está Nono, Manuel Jiménez y después bueno, David, David Novoa, gente que ya compite y entonces eso ya entrenan aparte. Por estas instalaciones han pasado muchos deportistas de élite como es el caso de Carlos Conde, David Novoa o Manuel Jiménez Nono, entre otros. Empezamos con Carlos Conde en el año 81 y hasta hoy seguimos con él, para mí es don Conde Carlos, ahí está dándole pues unos buenos consejos en un campeonato que tuvo con Manuel Novoa, Arguelles y bueno, es nuestro pionero, de luego, bueno, es nuestro pionero y el pionero en España, no es solo aquí, aquí estaba Manuel Morente, estaba en Madrid y después estaba Juan Peinado en Alicante y él, porque cuando fue con Dominí Valera de aquellas pues venían los grandes Bilhualas, en Brugli, de aquello todo que era de América, pero aquí lógicamente fue el pionero, fue Carlos Conde y sin más. Y gracias a él pues seguimos mucho su sestela, ¿no? Es Manuel Jiménez, Nono y bueno, hoy un día en Orense pues es uno de los mayores referentes que hay porque queda él, está peleando muy bien, ha ganado el campeonato de Galicia, ha estado hernia profesional, lo he llevado a Portugal, bueno, es una persona que compite muy bravamente. Algunos beneficios de la actividad física para la salud cerebral ocurren inmediatamente después de una sesión. Hacer deporte regularmente puede ayudarte a mantener fuertes tus habilidades para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años. También puede reducir tu riesgo de depresión y ansiedad al igual que ayudarte a dormir mejor. Crossfit Rocklife lleva ocho años ubicado en la calle 3 del polígono de San Cibrao das Viñas. Hace dos años abrieron otra sucursal en Opino que se llama Crossfit Urban y próximamente abrirán otro centro en Monforte de Lemos. Nosotros nos dedicamos a impartir entrenamientos de Crossfit. Crossfit es un sistema de entrenamiento en el cual los movimientos funcionales los hacemos constantemente variables en alta intensidad. Entonces ahí es donde se encuentran mejores resultados tanto a nivel físico como a nivel de salud. Nuestro entrenador Frank nos va a llevar para que veamos cómo se realiza una clase de Crossfit y todo lo que ya conviene. Todos los entrenadores cuentan con un certificado oficial de Crossfit y experiencia en el sector. Crossfit son entrenamientos continuamente variados, alta intensidad y sobre todo lo que vendemos es un entrenamiento para todo el mundo donde puede vir cualquier. Cada persona dentro de una clase hay igual 12 personas con un nivel diferente. Vale, igual incluso 12 niveles dentro de una clase. Podemos dar paso por ejemplo a un atleta que estuvo durante todo ese embarazo entrenando Crossfit. La miña experiencia entrenando embarazada fue súper positiva porque Crossfit adapta a todo el mundo y a todo momento que está en la vida. Además aquí hay grandes profesionais que están velando en todo momento para adaptarse a los ejercicios para que no te manques bueno, cuidando de ti en definitiva. Y eu tuve un embarazo estupendo a verdad estoy segura de que este deporte me ayudou a eso después a recuperación también que decir también de 10 y bueno estoy muy contenta muy contenta durante o embarazo y será el que le voy muy tosando o sea, entrenando. Checho es otro de los usuarios de Rocklife es bombero y lleva aproximadamente un año practicando este deporte. Bueno, yo por o meu traballo pues necesito estar físicamente ben e animar a aprobar o entrenador animoume a aprobar esta especialidad esta modalidad e bueno una vez que aprobéi a verdad é que xa me enganchou rápidamente hay un ambiente muy bo una competitividad muy sana e bueno eso axuda a vez de que melloramos moito e bueno así foi o meu inicio levo toda a vida facendo deporte pero esta modalidad pues axúdame moito sobre todo a desestresarme a liberar un pouquinho a cabeza e ao mismo tempo pues notei unha melloría físicamente pues muy notable Los entrenamientos están dirigidos por especialistas son diferentes todos los días y se pueden modificar para ayudar a cada atleta a lograr sus objetivos The Gallery Gym se ubica en el número 6 de Samuel Eijan Ofrecemos aparte de lo que se ve en sala un entrenamiento personalizado entrenamiento funcional también asistido para todos los clientes clases de boxeo y bueno sobre todo diversión y ponerse en forma nosotros tenemos clientes de todas las edades desde niños adolescentes hasta personas de 70 y 80 años y gente que viene también a rehabilitación a simplemente a mantener un poquito la musculatura cuando ya se coge un poquito de edad los jovencitos que quieren empezar a ponerse ya un poquito cachas pues también vienen aquí a entrenar y bueno de todas las edades viene gente que aparta el coche donde puede viene gente andando incluso corriendo gente que viene corriendo directamente y se van corriendo y así también hacen ejercicio pero bueno sobre todo gente de la zona zona centro es la gente del barrio es la gente que más afluencia tiene en el gimnasio por otra parte preparan pruebas físicas para oposiciones de hecho tienen un convenio con este tipo de academias su atención es personalizada y centrada especialmente en alcanzar los objetivos que cada persona se marca abrimos todos los días de lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 10 y media de la noche y los sábados domingos y festivos de 10 a 3 y en cuanto a horario de clases de boxeo pues tenemos clases tres días a la semana de 8 a 9 de la noche y bueno es un grupo cerrado con digamos con una inscripción aparte y donde entrenan un poquito al ritmo del monitor del profesor que está dando las clases a la clase puede ir cualquier persona siempre damos uno o dos días de prueba para que la persona vea si realmente se adapta si le gusta y luego también el profesor que ya es una persona que tiene muchísima experiencia ve un poquito si realmente está dentro del grupo o si pues no llega o si bueno no creo que llegue a un nivel como que que se vaya a pasar pero bueno que sí que valora un poquito que sea un entrenamiento adecuado para esa persona ahora mismo están estrenando una aplicación para iphone y android en la que además de consultar las tarifas y las actividades también se puede hacer la inscripción y a mayores pueden buscar más información en thegalerygym.com El gimnasio municipal de Ponte Noaya fue inaugurado el 27 de enero de 2017 sus instalaciones climatizadas cuentan con un espacio de cafetería con vending sala de gimnasio dos salas para clases dirigidas vestuarios y wifi en todo el recinto cuenta con una sala bueno como podéis ver cardio con máquinas 250 metros cuadrados aproximadamente y bueno y aforo para en torno a 350 personas a diario que son las que ocupan las instalaciones las actividades dirigidas que fundamentalmente se implementan en las instalaciones del ayuntamiento son pilates spinning hit zumba o tonificación así como el baile infantil moderno para los menores tenemos también las actividades para mayores de 65 años de mantenimiento y básicamente pues el abono de los empadronados en el ayuntamiento son 15 euros 20 euros para los no empadronados y 3 euros para aquellas personas que no tengan abono y decidan venir pues a las actividades diarias el horario establecido es de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días de la semana y de 10 de la mañana a una y media del mediodía los sábados todos los días bueno durante todo el año aproximadamente el 70% de los usuarios están empadronados en el ayuntamiento de San Cibraudas Viñas y contamos aproximadamente con 350 usuarios cada día en el año 2021 amplían sus instalaciones del exterior con Calistenia en este mismo lugar también está la piscina de Ponte Noaño les invitamos a todos por supuesto a acudir a las instalaciones del consello de San Cibraudas Viñas un placer y benvidos a todos Gimnasio Couto celebra este año su 25 aniversario como club y están muy orgullosos de la formación de los deportistas que han pasado por sus instalaciones y han obtenido el éxito o la recompensa deseada su principal idea es trabajar desde la base tanto a nivel formativo como técnico y humano implementando valores para la vida diaria y el desarrollo técnico y físico en edades tempranas paralelamente participan en competiciones son los usuarios los que se anotan a estos grupos que van desde la exhibición a la técnica o el combate lo fundamental es ayudar a la gente a cumplir sus objetivos los grupos de competición trabajan y entrenan aparte han conseguido medallas a nivel continental y europeo han logrado centenas de medallas también autonómicas y nacionales comienzan a trabajar con niños a partir de los tres años en grupos de iniciación no hay edad límite tienen taekwondo de veteranos adultos infantiles o cabetes actualmente trabajan con aproximadamente 150 alumnos y alumnas con un calendario muy completo a todos los niveles al trabajar con deportistas de todas las edades han acudido también a campeonatos provinciales autonómicos opens abiertos nacionales o internacionales todos los que se acerquen al centro deportivo Couto pueden probar la actividad sin ningún tipo de compromiso taekwondo por ejemplo una actividad muy recomendable sobre todo a nivel de desarrollo motriz y desarrollo físico pero también a nivel de formación en artes marciales y defensa personal comienzan a trabajar a partir de las 4 de la tarde con actividades extraescolares dentro del propio grupo en distintos colegios de la zona y a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 y media 11 de la noche con grupos de distintos niveles de distintas edades algunos a nivel de desarrollo técnico y otros competitivos deportivos el ejercicio beneficia a todos independientemente de su edad sexo o capacidad física necesitas más razones para empezar a moverte hacer ejercicio te ayuda a controlar el peso a combatir enfermedades a mejorar tu estado de ánimo aumenta tu energía ayuda a dormir y descansar potencia tu vida sexual ayuda a socializar sentirse mejor y divertirse así que ya sabes ponte en forma 3 2 3 6 6 parece un 1 ¡Gracias!